Villanueva de la Cañada, regala 3 millones en suelo a propietarios que serán expropiados, el país. El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada regalará unos 3 millones de euros en terrenos a los terratenientes dueños de 26.813 metros cuadrados de varias fincas que iban a ser expropiados para ampliar la carretera M503. Es un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado 13 de septiembre fija que estos propietarios reciban a cambio de la cesión gratuita de sus terrenos calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente. La misma superficie, pero de suelo urbanizable, en la ampliación del casco urbano. Según el alcalde Luis Partida, PP, que también preside la Federación de Municipios, su equipo de gobierno usa esta fórmula desde hace tiempo. Así califica el diputado socialista de la Asamblea Regional, Modesto Noya, la actuación del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, al tramitar la cesión de terrenos de particulares para la carretera M503. Este es un proyecto que corre a cargo de la Consejería de Transportes e Infraestructuras para unir la M50 y la M600. Una orden de la Consejería anunció el 26 de julio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el período de información pública de los afectados por el expediente de expropiación forzosa por la obra de la carretera M503, donde figuran los propietarios de Villanueva. Según una portavoz de la Consejería, ese expediente sigue abierto porque el gobierno regional todavía no ha recibido los convenios con los dueños de los terrenos. Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Villanueva, los terrenos... Gracias.